En 1972, BMW creó la división M, la división de coches deportivos de que tanta fama ha alcanzado. Entre las filas de sus trabajadores apareció un tal Albert Biermann, un alemán de mediana edad que está considerado como el padre de algunos de los BMW M más gloriosos de todos los tiempos. En 2014, el señor Biermann abandonó la M para pasarse a la N, la N de la división deportiva de Hyundai, dejando así atrás 30 años de experiencia en la marca alemana. En estos últimos años, el bueno de Albert ha hecho crecer una nueva división deportiva, una que está empezando ahora a cosechar un tremendo éxito. Y como puedes ver, hoy estoy en el circuito madrileño del Jarama, donde voy a poder conocer y voy a poder probar por primera vez a toda la gama N de Hyundai, desde el Kona hasta el i20, pasando por el magnífico i30. Quédate conmigo y lo vas a descubrir, si es que el tiempo no nos fastidia la jornada. Como ya he dicho, en 2014 se produce el salto de Albert Biermann de BMW a Hyundai, y en 2017 sale a la palestra el primer modelo de calle acompañado por una N, el i30N. Por entonces, tuve la suerte de ser uno de los primeros en probarlo, y rápidamente me sorprendí de lo que era capaz. Un vulgar compacto transformado en una bestia impresionante, que trataba de plantar cara al todopoderoso modelo del segmento, al Golf GTI. Para mi gusto era incluso mejor, porque conseguía transmitir mucho más que el alemán, aunque sabía también que no era tan bueno en algunos aspectos, pero eso me daba igual. Y de aquel i30N pasamos a este i30N, que prácticamente viene a ser lo mismo, pero con algunos cambios. El más evidente y el primero es el diseño. Más afilado, un pelín más agresivo, pero con la misma pinta de mala leche que ya le precedía. A diferencia del Golf GTI, el i30N no quiere ser discreto, y apuesta por un estilo mucho más agresivo, y para mí, mucho más bonito. Poco más cambios, además del morro, porque en la parte trasera es muy similar. Pero si coges todos los cambios, y los que te voy a contar a continuación, y se los aplicas al fastback, ese que está ahí detrás, el resultado viene a ser igual. Mecánicamente hablando, el nuevo i30N mantiene el mismo bloque del de la generación anterior, es decir, mantiene el 4 cilindros y 2 litros turboalimentado que ya conocíamos. Lo que pasa es que en este caso se incrementa mínimamente la potencia, y lo hace únicamente en la versión más potente, porque la versión de acceso, el de 250, sigue con la misma potencia. Como ya digo, el Performance es el que crece de potencia. De 275 pasa a 280 caballos, apenas son 5 pencos que la verdad es que no van a marcar la diferencia. Pero a eso se suma una serie de modificaciones, como por ejemplo, el diferencial autoblocante delantero, también un cambio en el chasis, bueno, refuerzo del chasis, en la suspensión, y también en algunos otros elementos del coche, que lo que tratan de hacer es mejorar el paso por curva del i30, algo que hasta ahora, por decirlo de alguna manera, era el punto menos fuerte de la versión N. De puertas para adentro, pues sí ha seguido la misma línea, es decir, cambios mínimos, pero una mejora en tecnología, me refiero obviamente con respecto al de la generación anterior. El elemento más cambiado es la pantalla principal del sistema multimedia. Mejoras integradas, nuevos software, nuevas funcionalidades, y también además ahora es más grande, hasta 10,25 pulgadas. Pero para mí lo más importante es la sensación que se transmite en el interior del i30N, porque es una sensación bastante deportiva, tanto por los cuadros analógicos, eso sí, de la instrumentación, el volante con estos mandos satélites, las costuras de la palanca de cambios, pero sobre todo por estos excelentes asientos deportivos. Resultan muy cómodos, pero además sujetan muy bien las carnes cuando apretamos el acelerador. A todo esto, y lo digo por cumplir con el expediente, no cambia nada más, mostrando el mismo buen espacio interior y la misma habitabilidad que ya le caracterizaban, así como los 395 litros de maletero que ya ofrecía. Si lo quieres en carrocería Fastback también lo tienes, lo único que tienes que hacer es coger todos los cambios que ya te he dicho y aplicárselos, con la excepción de que no tenemos ese fabuloso alerón. Cuando se sumó la N de Hyundai al mercado, pues lo hizo a una gran saga de letras y siglas que ya conocíamos antes, como R, GTI, RS, ST, y cuando un coche las monta, y las monta de verdad, sabes que tienes algo bastante diferente. Insisto que el i30N puede que no sea el más preciso, o no puede que no sea tan preciso como un Focus RS, o no tan neutro como un Golf GTI, pero en su conjunto, sinceramente, me parece muchísimo mejor. La sensación de velocidad es altísima. La precisión con la que toman las curvas parece muchísimo mejor que la del modelo anterior. Todos esos pequeños toques que se han hecho en el chasis, en la suspensión, en los frenos, incluso en los programas electrónicos como el ESP, se notan. Es un coche muy, pero que muy bueno, y muy, pero que muy divertido. Hay algo que me recuerda mucho a BMW, y es que, al igual que los M, tienen muchísimas formas de programar cada mínimo detalle de la parte dinámica. El Modem es una verdadera locura. Cuando la activas, se vuelve un coche hipersensible a cualquier cosa que hagas. Cuando rozas el acelerador, sale disparado. Cuando giras lo más mínimo la dirección, el coche cambia de rumbo. Y cuando vuelves a hacerlo, es inmediatamente ágil. Es muy preciso. Y además, también, cuando ponemos ese modo N, la caja de cambios, aunque en este caso sea manual, trabaja de una forma diferente, una forma mucho más precisa. Algo que me ha sorprendido bastante, es que la suspensión ya no resulta tan, tan, tan dura como antes. Antes había una diferencia muy abismal entre un modo normal y un modo N. En el modo N, de hecho, cuando pasabas por encima de la casca de una pipa, la espalda no notaba. En este caso, con el modo N activado, aunque sí que es cierto que con el circuito, el asfalto es mucho más suave, pues no se nota esa dureza. Parece que se ha vuelto un coche como más útil en el día a día, pero también muy funcional en el circuito. Pero una vez más, por mucho que hayan cambiado el resto de elementos, lo que más me gusta es el sonido que emite este coche. Cuando pones el modo N, se abre la válvula del escape y inmediatamente empieza a soltar unos petardeos que es que te vuelve absolutamente loco. Es una pasada. Lo que ha conseguido Hyundai, lo que ha conseguido el señor Biermann con este modelo y en realidad con esta gama, es una verdadera locura. No mucha gente podría pensar que un N o un Hyundai, mejor dicho, podría hacer algo similar, pero la verdad es que este coche es capaz de dejar atrás a muchos de esos que presumen de otras siglas deportivas. Aunque las condiciones del circuito no eran las ideales, el delicado trazado del Jarama no perdona, he podido comprobar que las mejoras que hayan hecho en el i30 hacen de él un coche más preciso en el paso por curva, justo lo que se le pedía. El autoblocante delantero y la nueva configuración del ESP hacen que se pueda ser mucho más agresivo al girar y a dar gas, ofreciendo una mejor entrega de tracción y de potencia. La velocidad no cambia, sigue siendo un verdadero cohete. A diferencia de otros modelos similares, Hyundai no quiere que te arruines por el simple hecho de querer comprarte un compacto deportivo. El precio de venta es lo más apreciado por los compradores del i30N y en parte ahí radica su éxito. El nuevo modelo se ofrece desde los 28.400€ para la versión de acceso y desde 35.000€ para el performance. Repito que es el que hay que comprarse. El cambio automático supone un extra de 3.000€. No va mal, pero igual es algo de lo que sí que puedes prescindir si tu presupuesto es más ajustado. No nos engañemos, el precio de venta es un factor de compra decisivo. Es posible que el precio del i30N se le escape a mucha gente y por ese motivo Hyundai acaba de sacar al mercado dos modelos firmados por esta división deportiva que prometen hacer pasar grandes momentos por algo menos de cantidad. Me estoy refiriendo al i20N y al Kona N. A diferencia del compacto que es una actualización, estos sí que son modelos 100% nuevos en la gama. La receta que se ha seguido es prácticamente la misma. Enfatizar el aspecto deportivo, tanto por dentro como por fuera, dotarles de más potencia y aplicar diferentes ajustes dinámicos para así ser capaces de soportar ese trato más exigente. Cada uno plantea unas bases diferentes, pero sin lugar a dudas el i20N es el que tiene más enemigos naturales. El Polo GTI es el mayor, también el 208 GTI, el Yaris GR, el Fiesta ST, el Mini Cooper S y el Clio RS son algunas de las figuras ilustres que aparecen en la categoría. El Kona N por su parte tiene mucho menos enemigos, siendo los Pumas ST y el T-Rock R sus máximos rivales. En cuanto al diseño, pues como puedes ver, es muy diferente a los modelos convencionales que vemos habitualmente por la calle. En este caso, todo parece más agresivo, más radical. Y en este caso, las nervaduras que muestran todos los coches, todos los modelos del i20 actual, tienen un significado muchísimo mayor, porque aquí parece que toma una dosis, una sobredosis de anabolizantes. Sinceramente, a mí el i20 normal, pues como que no me resulta muy atractivo, pero en este caso, el N me tiene completamente enamorado. Creo que es el sueño de todo adolescente. En cuanto al Kona N, pues podríamos decir que es el menos radicalizado de los tres en cuanto a estética. Sí que es cierto que obviamente es diferente con respecto a las versiones normales, pero no resulta tan agresivo, o al menos a mí no me lo parece. Sí que es cierto que cuenta con parachoques, llantas y más detalles cambiados, además de estos detalles en rojo que llevan todos los modelos, y sobre todo el excelente alerón, ese gran alerón trasero, que es una pena que en el i20, por cierto, no tenga ese triangulito con la tercera luz de freno. Todos, en general, mantienen esas salidas de escape bien gorditas, que además suenen muy bien. Aunque el Kona y el i20 se integren dentro del mismo segmento de los utilitarios, cada uno emplea un chasis diferente. Esto permite que el SUV pueda disfrutar de una mayor potencia. De hecho, el Kona N y el i30 N comparten configuración, motor y potencia, alcanzando los 280 caballos, ya que solo se comercializa en la versión más prestacional. Eso nos deja con un 0 a 100 en 5,5 segundos y una velocidad punta de 240 km por hora. En cuanto a la parte mecánica, pues el i20 hace una pequeña reducción en cuanto al motor. Se mantienen los 4 cilindros, pero de 2 litros pasamos a una cilindrada de 1.591 centímetros cúbicos. Genera 204 caballos y 304 Nm de par motor. De 0 a 100 en 6,2 segundos y velocidad punta de 230 km por hora. Donde sí hay diferencia es en las transmisiones. Mientras que el Kona emplea un doble embrague automático de 8 marchas, el i20 N emplea una caja manual de 6 velocidades. A ver, no nos engañemos, el interior de un i20 normal resulta algo sosete. Esto es algo que ya comentamos en la prueba del i20, que por cierto aquí arriba te vamos a dejar un enlace. Pero como ya he dicho, todo resulta muy diferente si le sumas la N al conjunto. La sensación de deportividad es mayor por lo mismo que en el i30 N, postura, volante y asientos. En este caso no hay muchos más cambios con respecto a un modelo normal y corriente, a excepción de los ya mencionados y de las costuras en la tapicería. Con el Kona N, tres cuartas partes de lo mismo. El interior que ya conocíamos se mantiene con los mínimos cambios. No es un mal espacio donde estar, pero hay que reconocerlo y decir que el i30 N tiene una mayor personalización interior en cuanto a sus elementos. Por supuesto, tecnología, los dos cumplen con el expediente, ofreciendo una amplia variedad de sistemas de última generación y tal y como corresponda a ser los modelos más altos de la gama, ofrecen casi todo el equipamiento de serie. En espacio y habitabilidad no hay alteraciones mostrando unas correctas cotas para los ocupantes de la fila trasera con 352 litros de maletero para el i20 N y 361 para el Kona N. Debo reconocer que el Kona N me recuerda bastante al i30 N porque, como ya te he dicho, el motor es el mismo. Viene a ser el mismo a la configuración performance. Pero, obviamente, dinámicamente no hablamos del mismo coche. El hecho de ir alto, el hecho de que vayamos más alto, a pesar de que en este caso se ha reducido la suspensión, reduce las sensaciones dinámicas. No provoca las mismas sensaciones dinámicas, mejor dicho. A pesar de que es muy bueno, debo reconocer que tengo la sensación de ir excesivamente alto y eso es que voy con el asiento lo más bajo posible. Pero, como puedes estar viendo, la verdad es que es un auténtico cohete. Me cuesta muchísimo imaginar, o sea, es un cambio tan radical a lo que estoy acostumbrado a probar en el Kona que me resulta graciosísimo que un SUV que generalmente está pensado para ser eficiente y consumir poco pueda hacer esto. Corre una barbaridad. El tacto general es muy bueno. El equilibrio está muy logrado. Y a pesar de que está lloviendo, como puedes estar viendo, la sensación que transmite es de muchísima seguridad. Tanto en el paso por curva como en la frenada. Una frenada firme donde el coche apenas se mueve. Y una vez más, como tenemos los mismos ajustes de dirección y suspensión, el comportamiento en el paso por curva es muy bueno. Eso sí, obviamente la oscilación de la carrocería se nota un poquito más porque obviamente los límites de la física, pues eso, pues tienen sus límites. Lo mejor de todo es el motor y el sonido. Aunque también reconozco que en este caso no es exactamente igual al del i30. Es que el del i30, al fin y al cabo, es tan sumamente macarra que pocos coches van a tener algo similar a ese modelo. Pero en este caso también suena muy, muy bien. Y es eso que te da la chispa, la alegría final de un conjunto muy bien hecho. En este caso el Kona lleva el cambio automático de doble embrague y 8 velocidades. Es novedad en la gama N y debo reconocer que va bastante mejor de lo que yo me pensaba. En un principio, yo sinceramente, es un extra de 3.000 euros que igual te puedes ahorrar. Pero la configuración y la puesta a punto es muy buena porque además permite varios modos de conducción, como ahora te voy a contar. La caja tiene tres modos. N Power Shift, N Green Shift y N Track Sense Shift. El primero se activa solo al superar el 90% del recorrido del pedal del acelerador y consigue reducir la ausencia de par en las subidas de marcha. En el segundo modo, genera una función Overboost con 10 caballos extra durante 20 segundos. Y por último, en el modo Track, optimiza el comportamiento de la caja de cambios para sacar su máximo provecho y reducir al mínimo las transiciones. Al fin y a cabo, si uno quiere un juguetito de verdad y no arruinarse en el intento de comprarse un coche medianamente deportivo, la mejor opción va a ser el i20N. Es el nuevo miembro de la familia, el hermano pequeño del i30, tal y como dicta las reglas de la aritmética, y es un coche muy, pero que muy divertido. Es un coche con el que, al igual que con el Kona, no te imaginas que puede llegar a hacer esto. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando nosotros probamos el i20, lo probamos en unas configuraciones muy corrientes, con motores de tres cilindros, poca potencia y pocas prestaciones. Pero en este caso, estamos hablando de un coche completamente diferente. Los ingenieros de Hyundai del departamento de N, a mando del señor Biermann, han retocado 12 puntos del chasis, lo han reforzado 12 puntos del chasis, y también han aplicado diferentes modificaciones en algunos componentes, sobre todo frenos, hay que parar tanta velocidad, suspensión, copelas, amortiguadores, muelles, todo, barra estabilizadora, más gruesa, y todo eso permite que estemos hablando de un coche que realmente, realmente puede plantar cara a muchos de los grandes modelos que siempre han estado presentes en esta categoría. Hyundai lo que ha hecho ha sido de no tener presencia a tener uno de los mejores compactos, perdón, uno de los mejores utilitarios de la categoría, y eso, sinceramente, hay que alabarlo, las cosas como son. A diferencia del i30 y del Kona, el i20 emplea un diferencial autoblocante delantero mecánico, lo que permite una trazada más segura, una trazada más precisa, y una mejor entrega en la potencia. Además de eso, también hay una mayor rapidez en la dirección, gracias a una despultiplicación más directa. No llega a ser tan extremo como sus hermanos, como el Kona, como el i30, pero realmente la diversión está garantizada. Por lo que vale, por lo que ofrece, y por lo que te hace sentir, posiblemente sea uno de los mejores modelos de esta tricomparativa que estamos haciendo. Porque suena, suena una barbaridad, y correr, correr, una barbaridad. Lo que pasa que, claro, al tener menos potencia, también es el que permite un margen de seguridad más amplio, es el que podemos ir con mayor confianza a más velocidad. Y eso también es algo de agradecer. Sinceramente, como ya he dicho antes, este es el sueño húmedo de cualquier adolescente que se acaba de sacar del carnet, o que por lo menos todavía tampoco es que lo tenga. El paso por curva es muy plano, muy ágil. Al ser una batalla tan cortita, los cambios de dirección son muy ágiles. La caja de cambios manual es una gozada, porque, como ya te he dicho, tiene el juego de punta tacón automático, por lo tanto, las transiciones apenas notas una pérdida en la entrega de par y potencia. Y en líneas generales, la configuración está muy bien planteada, porque además, obviamente, seguimos teniendo esos modos de conducción, esos diferentes programas dinámicos, que nos permiten cambiar el comportamiento del coche de un modo más civilizado, urbano o normal, a un modo N, como es en el que estoy ahora, donde los petardeos, no sé si los oyes, son escandalosos, y la dinámica es muchísimo mejor. Las diferencias mecánicas nos ofrecen tres modelos completamente diferentes. Obviamente, las mayores prestaciones del i30 y del Kona hacen de ellos coches más emocionantes, más atractivos y también más rápido. Pero, lanzo opinión personal, entre el Kona N y el i30 N, me declaro claramente por el i30 N, porque para mí es mejor y encima resulta más económico. Incluso diría que el i20 N en esta situación se pone por encima del Kona N. Y ya que hablo de precios, hay que mencionar que el precio de salida del i20 N es de 26.090 euros. Recuerda que lleva 204 caballos y que el Kona N es de 40.100 euros, algo que me resulta exagerado haciendo del modelo más caro de la gama. Yo lo tengo claro con cuál de los 3 N de Hyundai me quedaría, pero tú, ¿con cuál te quedas? Déjanos tu opinión en los comentarios y un me gusta, ya que te pones. Esto ha sido todo por esta vez. Nos vemos en la próxima. Puede que no sea tan emocionante, o puede que sí. ¿Quién sabe? Si no te lo quieres perder, no olvides en suscribirte si es que todavía no lo has hecho. ¡Un saludo!